Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 24 de enero de 2023 y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la actualidad de nuestra localidad, como la celebración del Food Business Meetings 2023 en Manzanares, organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, también la programación de actos de las fiestas de San Blas, así como nuevos avances del Carnaval 2023. Repasamos los titulares y comenzamos. Manzanares reúne a empresas de la región e importadores internacionales en el Food Business Meetings 2023, organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través del IPEX. El alcalde ha animado a los importadores a hacer negocio con nuestras empresas, entre las que participa Tos Frit. San Blas se vuelve a dar cita con la ciudadanía manzanareña. Las fiestas en honor a este obispo y mártir se celebran entre este miércoles y el viernes 3 de febrero. Convocado el tercer concurso gastronómico dedicado al potaje, organizado por la asociación La Almorta, tendrá lugar el domingo 19 de febrero en La Pérgola. Ha abierto el plazo de inscripción para el 31º concurso regional de comparsas y carrozas. Podrán participar cuatro comparsas sin carroza y cuatro carrozas con comparsa, además de las agrupaciones locales. El fin de semana nos deja nuevas victorias del club baloncesto Manzanares, Humboldt Manzanares y Manzanares Fútbol Sala Juvenil, los equipos más en forma actualmente. El gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando 450 reuniones directas entre una veintena de empresas del sector agroalimentario de la región y una veintena de importadores internacionales de ocho países en el marco del Food Business Meetings, que se desarrolla entre hoy y mañana en Manzanares y que incluye la visita a cuatro industrias de la región para conocer los procesos que desarrollan. Este encuentro internacional se celebra en el Parador de Turismo de Manzanares y ha sido inaugurado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado que estas jornadas reúnen dos pilares fundamentales para el desarrollo económico de la región, como son la internacionalización y la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Son muy fructíferos porque conseguimos no solo intentar conectar la oferta y la demanda para conseguir crecer nuestras operaciones internacionales y nuestras exportaciones, sino enseñar y cautivar a la gente que viene a conocernos enseñándoles las grandes bondades y capacidades agroalimentarias que tiene nuestra tierra. Food Business Meeting busca establecer nuevas líneas de negocio o ampliar las ya existentes en mercados como Hong Kong, Singapur, Filipinas, Taiwán, Alemania, Francia, Estados Unidos e Irlanda. En concreto, este encuentro va a propiciar 450 reuniones y contactos directos de empresas de la región con importadores y pretende consolidar el crecimiento en la internacionalización de nuestra economía a través de las exportaciones. Durante la apertura de la jornada, Patricia Franco ha recordado que entre enero y noviembre de este año, la región ha superado los 9.434 millones de euros en exportaciones. Esta es una cifra récord absoluta y además confirma nuestras expectativas, las que teníamos y compartíamos con el equipo, de que podríamos cerrar este año 2022, el año que dejamos, con más de 10.000 millones de euros exportados. Esta es una cifra de una magnitud tremenda, teniendo en cuenta el contexto complejo internacional en el que nos encontramos. Dentro de ese buen desempeño regional en los mercados internacionales, la consejera ha señalado el papel fundamental de los sectores de la alimentación y bebidas, que suponen un tercio del total de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Un peso que se incrementa, además, en la provincia de Ciudad Real, que también va camino de cerrar 2022 como su mejor año en materia de exportaciones y donde el peso de la industria agroalimentaria es 10 puntos superior al que suponen en el conjunto de las ventas exteriores de la región. En concreto, un 42,5% de los más de 2.329 millones de euros exportados por empresas de la provincia en los 11 primeros meses del pasado año. Tenemos una producción excepcional, estamos en niveles de excelencia en producción y en niveles de mucha solvencia en la internacionalización. Os animo a seguir en esa línea porque ese es el camino que tenemos que seguir recorriendo juntos los próximos años, seguir aumentando nuestra capacidad de internacionalización porque eso tiene un efecto tremendo en el comportamiento de nuestra economía. Ese peso de un sector con un extraordinario comportamiento en el ámbito internacional nos ha permitido ser una de las regiones que ha tenido un menor impacto de la crisis sanitaria que el conjunto del país, como nos permitió, junto con la internacionalización de nuestra economía, recuperarnos en mejores condiciones en la pasada crisis financiera, según la consejera. La consejera ha trasladado a las empresas regionales el compromiso en la promoción exterior del gobierno regional avanzando que el Ejecutivo Autonómico, a través del IPEX, va a desarrollar a lo largo del año 77 acciones de promoción internacional y misiones comerciales directas e inversas, como esta de Manzanares, en la que hay previsto que participen 855 empresas de toda Castilla-La Mancha. En la bienvenida a importadores y empresas participantes, la consejera ha estado acompañada por el director del IPEX, Luis Noé, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, el delegado de Economía en la provincia, Agustín Espinosa y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva. Julián Nieva ha animado a los compradores internacionales que participan estos días en Manzanares en el Food Business Meetings 2023 a hacer negocio con las empresas agroalimentarias de esta tierra, un sector cada vez más fuerte en la economía regional y local. El alcalde ha resaltado la fortaleza empresarial de la ciudad y sus atractivos polígonos industriales. Ante los importadores y los representantes de las empresas agroalimentarias de la región que participan en este encuentro internacional para abrir nuevas líneas de exportación con la veintena de compradores extranjeros presentes estos días en Manzanares, el alcalde anfitrión ha resaltado la importancia del sector agroalimentario, también en esta ciudad, cuyos atractivos polígonos y ubicación hacen que sea un interesante emplazamiento en el que invertir. De alguna manera el sector agroalimentario, como todos saben, es uno de los motores de la economía de la región, sin duda, el que mayor crecimiento está teniendo desde el punto de vista del Producto Interior Bruto y en Manzanares también. En Manzanares también somos una realidad en cuanto a las importantes empresas que tenemos ubicadas en nuestros polígonos. Tenemos cuatro polígonos prácticamente completos, polígonos muy seguros que son referencia, tenemos la mejor ubicación, tenemos el mejor nudo de comunicaciones. En este foro Nieva ha recordado que en Manzanares hay importantes empresas agroalimentarias internacionalmente reconocidas y ha destacado datos como los referidos a la baja tasa de desempleo y capacidad de atracción de mano de obra o a la renta per cápita, la cuarta en importancia de la provincia de Ciudad Real, sin olvidar el potencial energético procedente de plantas fotovoltaicas capaz de suministrar energía limpia a todos los domicilios de la región. Nada de eso sería posible sin la estrategia política que se lleva desde Castilla-La Mancha y lo quiero poner en valor. Manzanares, como digo, sí es verdad que tenemos una realidad multisectorial, pero cada vez más estamos incrementando nuestra presencia en el sector agroalimentario, porque al fin y al cabo Castilla-La Mancha es la despensa de Europa. En su participación en el Food Business Meeting 2023, Julián Nieva ha animado a los importadores a cerrar operaciones con las empresas agroalimentarias. A los compradores les animo a que de verdad hagan negocio con nuestras importantes empresas que sin ninguna duda son una experiencia inolvidable. Una de las empresas agroalimentarias participantes en este evento es la manzanareña Tosfrid, cuya apuesta internacional desde hace varias décadas hace que sus aperitivos y snacks se consuman en numerosos países de todo el mundo. Llevamos exportando en el Golfo Pérsico ya varios años, en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo, en Israel y en Palestina, en el Líbano. A nivel europeo estamos trabajando muy bien en Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Italia por supuesto y algunos países vecinos como Marruecos y en el Magret. Llevamos ya 30 años fabricando y exportando y tratando de afianzar nuestra presencia a nivel internacional. Pues es un encuentro bastante interesante, es un encuentro que ya se lleva haciendo varios años, que ayuda a las pequeñas y medianas empresas exportadoras de la región poder afianzar o hacer un primer acercamiento comercial a los mercados internacionales. Uno de esos mercados por los que también apuesta Tosh Frit es el estadounidense, por ello en este Food Business Meeting pretende abrir nuevas vías de negocio con el gigante americano. El mercado de los snacks viene creciendo durante los últimos cuatro años en los Estados Unidos, lo que es es que definí qué tipo de snack es el que pueda entrar en el mercado norteamericano, que es difícil. Igual nosotros estamos en la gama alta del mercado, hacemos cajas con productos gourmet y podremos tratar de incorporar esto con nuestras conservas, aceitunas que ya manejamos. Y cambiamos de asunto, tras San Antonio y la Virgen de la Paz, la próxima parada del calendario de los Santos Viejos 2023 en Manzanares son las fiestas en honor a San Blas. Dan comienzo mañana con el Rosario y la Novena y se alargarán hasta el viernes 3 de febrero, festividad de San Blas, cuando la imagen del Obispo y Mártir procesionará por las calles del barrio. La cofradía y la Asociación de Vecinos del Barrio han presentado la programación de las fiestas en honor a San Blas. Los actos se inician este miércoles con el Rosario y la Novena de San Blas, que se celebrará todas las tardes a las 5 y media hasta el jueves 2 de febrero. La presentación de las fiestas de 2023 está fijada para este sábado 28 de enero a las 6 de la tarde en la ermita. Será con el tradicional pliego de cordel del colectivo El Zaque, que en esta ocasión se titula Familias, Personas y Personajes del Barrio de San Blas y que ofrecerá a los asistentes Francisco Contreras. Posteriormente, a las 6 y cuarto, habrá una actuación musical. El jueves 2 de febrero se quemará la hoguera frente a la ermita. No faltará el reparto de caldo caliente por parte de la Asociación de Vecinos a cambio de un donativo de 50 céntimos. Las fiestas de 2023 finalizarán el viernes 3 de febrero, festividad de San Blas, con una misa a cargo de los sacerdotes de la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares a las 11 de la mañana y con la procesión de la imagen de San Blas por las calles del barrio a partir de las 5 de la tarde. La comitiva irá acompañada por la banda de música Julián Sánchez Maroto. La cofradía invitan a acompañar a San Blas en la procesión a los niños y niñas que lo deseen, a ser posible, ataviados con el traje típico manchego, así como a los mayores, con el blusón usado desde Antigua en nuestra localidad. Asimismo, recuerdan que los días 2 y 3 de febrero estará expuesta al público la reliquia y que los últimos días del novenario estarán a disposición de los devotos las tradicionales rosquillas del santo. La Asociación Gastronómica Cultural La Almorta, en colaboración con el Ayuntamiento de Manzanares, ha publicado las bases del tercer concurso gastronómico dedicado al potaje, una actividad que se enmarca dentro de la programación del carnaval que se dará cita el domingo 19 de febrero en La Pérgola. Los grupos interesados en participar tendrán hasta el 15 de febrero para inscribirse. Con el objetivo de difundir las virtudes de la cocina manchega, concretamente del popular potaje de habichuelas, mediante la elaboración, valoración y degustación pública de este plato y contribuir a las actividades del carnaval de Manzanares, la Asociación Gastronómica Cultural La Almorta convoca su tercer concurso gastronómico. Como es habitual, se celebrará el domingo de carnaval 19 de febrero desde las 9 de la mañana en el recinto municipal de La Pérgola. Según las bases, publicadas en la página web municipal, podrán participar todas las personas aficionadas y amantes de la cocina que no sean profesionales. El máximo es de 20 grupos que deberán remitir su hoja de inscripción al email de la asociación laalmorta.gmail.com antes del día 15 de febrero. En este documento podrán encontrar las condiciones de elaboración del potaje que se realizará sobre fuego de leña facilitada por la organización, así como los ingredientes básicos. Deberán calcular el tiempo necesario de cocinado para que a las 2 del mediodía el jurado proceda de la degustación de todos los pucheros participantes. Los grupos deberán utilizar su propio homenaje y utensilios para la elaboración del potaje y el recipiente para su presentación ante el jurado. Habrá tres premios de 150, 100 y 75 euros más trofeo para los grupos que obtengan una mayor puntuación por parte del jurado a partir de diferentes aspectos, como la dificultad en la elaboración, el gusto y el aroma, la presentación y la limpieza en el puesto donde se prepare el potaje. El jurado estará compuesto por cinco miembros, tres de ellos de la Asociación Gastronómica Cultural Laalmorta, que valorarán los platos en base a criterios de imparcialidad, objetividad y plena igualdad de todos los participantes. La calificación final de cada plato será la media de la suma de las puntuaciones de cada uno de los miembros del jurado. Para ampliar la información o consultar cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto con la asociación en los siguientes teléfonos 619 44 35 04 o 626 94 28 74. Y seguimos con más carnaval. Esta semana se ha abierto el plazo para que las agrupaciones y peñas de carnaval de nuestra región participen en el concurso regional de comparsas y carrozas del próximo 20 de febrero en Manzanares. El último día para realizar la inscripción es el viernes 27 de enero y en esta 31ª edición el Ayuntamiento repartirá 6.600 euros en premios. El lunes 20 de febrero a las 4 y media de la tarde dará comienzo el desfile del 31º concurso regional de comparsas y carrozas que se celebrará dentro de la programación del Carnaval 2023. Este lunes el Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas agrupaciones y peñas de carnaval de Castilla-La Mancha formadas por un mínimo de 15 personas. El certamen está abierto a 4 comparsas sin carroza y a 4 carrozas con comparsa además de los grupos locales. Las inscripciones se deben formalizar de manera gratuita hasta el viernes 27 de enero a través del correo electrónico lmaeso.intervencion.manzanares.es. El lunes día 30 se anunciará cuáles son los grupos seleccionados. La organización ofrece ayudas para el transporte a las agrupaciones y peñas procedentes de localidades distanciadas un mínimo de 25 kilómetros de manzanares. Varían entre los 200 y los 1.200 euros dependiendo de la categoría en la que se participe y del número de componentes. Como cada año el desfile recorrerá las calles Toledo, Virgen de la Paz y Jesús del Perdón finalizando en la esquina con la calle Ramón y Cajal. Desde allí una representación de cada grupo deberá dirigirse a la carpa instalada en el Auditorio Municipal La Pérgola para asistir con su disfraz a la entrega de premios. El jurado será el encargado de determinar qué grupos se llevan los seis galardones en juego, dos en cada categoría. La carroza con comparsa ganadora obtendrá 2.250 euros y trofeo, mientras que la segunda se llevará 1.350 euros y trofeo. La primera comparsa sin carroza ganará 750 euros y trofeo y la segunda 450 euros y trofeo. Y los premios locales serán de 950 euros para el primero y de 850 el segundo. Las bases del 31º concurso regional de comparsas y carrozas se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Manzanares. A continuación, de manera más breve, les ofrecemos unos cuantos apuntes relacionados con la última actividad infantil realizada en Casa Malpica y sobre la excursión al Mutua Madrid Open 2023 organizada por el Área de Deportes. Casa Malpica acogió el sábado una nueva actividad infantil. Gracias a nuestro perro de carea, un grupo de niños y niñas de entre 5 y 11 años visitaron a Zagal y a Rufo, los perros de carea del Museo del Queso Manchego. Y gracias a una manualidad, aumentaron la manada de estos perros tan importantes para los pastores, ya que les ayudan a dirigir los rebaños. Reciclando materiales, se pusieron manos a la obra para dar la bienvenida a Chiste, Bombón, Mía, Thor, Max, Poppy, Rufo o Trufa, quienes se fueron a casa con sus nuevos amigos y amigas. Desde el Área de Museos del Ayuntamiento, agradecen su participación y entusiasmo. Los y las mejores tenistas del momento estarán en Madrid en el Mutua Madrid Open 2023 la próxima primavera. El Área de Deportes da la posibilidad a las personas aficionadas al tenis a disfrutar de uno de los mejores torneos del circuito en vivo en la Caja Mágica el martes 2 de mayo, gracias a su tradicional excursión. El coste es de 45 euros e incluye el trayecto de ida y vuelta en autobús y la entrada de segunda categoría. Las inscripciones se pueden realizar ya en el Área de Deportes y las plazas son limitadas. Los primeros equipos del Club Baloncesto Manzanares y Humboldt Manzanares y el conjunto juvenil del Manzanares Fútbol Sala siguen en racha. El pasado fin de semana volvieron a ganar. No tuvieron tanta suerte los dos equipos del Manzanares Club de Fútbol ni los juveniles del Humboldt Manzanares y el Club Baloncesto Manzanares. La visita del Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala a la Casa del Colista se salió con goleada. 0-13 le endosó al Casa Cañitas Vivela Quijote B. José Joaquín fue el gran protagonista del choque con cinco goles. Guillermo Amores y Manu Guijo se sumaron al festín goleador con dos tantos, mientras que Javi Alcarazo, Álvaro Vázquez y Jesús Díaz Portales anotaron uno cada uno. A estos doce se le suma el gol de Jorge Mascaraque en propia puerta. Aunque el Infantes Fútbol Sala no afloja ritmo en la segunda posición, los jóvenes frangiblancos se mantienen en lo más alto de la tabla con nueve puntos de ventaja. Nueva victoria de un club baloncesto optical y a Manzanares que está de dulce. En la última jornada se impuso a domicilio al básquet Cervantes, al que venció 63-78. Los azulones continúan escalando posiciones y ya son terceros, igualados a 18 puntos con los segundos y a tres puntos de la cabeza. Peor suerte corrió el equipo juvenil del club baloncesto optical y a Manzanares. El líder, Barla Paloma Club Baloncesto La Solana, se llevó los dos puntos del Antonio Cava por un ajustado 40-43. Los jóvenes azulones son quintos con 16 puntos, los mismos que el cuarto clasificado. Trabajado triunfo el logrado a domicilio por el ERCOM Ciudad Real Handball Manzanares. Los panteras vencieron 24-26 al balomano Villafranca y refrendan su segundo puesto con 8 puntos, dos menos que el líder, Revi Cuenca. El Miguel Bellido Handball Manzanares, por su parte, no pudo brindarle una nueva victoria a su afición. El quirico deportivo Retamar se llevó los puntos del pabellón del nuevo Manzanares por 16-22 y deja a las panteras juveniles sextas con 8 puntos. Al Manzanares Club de Fútbol se le escapó un punto en los últimos 10 minutos en su visita al campo de la Almanza. Espi empató al filo del descanso el tanto inicial de Paco Tomás, pero en los locales consiguieron la victoria por 3-1 gracias a dos tantos de Rangel y nuevamente de Paco Tomás, esta vez de penalti. La derrota deja a los frangiblancos en un décima posición con 26 puntos. También perdió el Manzanares Club de Fútbol Juvenil en su visita al campo del Miguel Esteban. Por 2-1, que ve así truncada su racha de victorias. Este tropiezo deja a los jóvenes frangiblancos séptimos en la tabla con 32 puntos. Pues después de los resultados deportivos del fin de semana, vamos ahora con la previsión meteorológica. Manzanares ha vuelto a amanecer hoy martes con el mercurio por debajo de los 0 grados. La mínima se ha situado esta madrugada en los 3 grados bajo cero y la máxima no supera los 6 grados en las horas centrales de la tarde. El día transcurrirá soleado con algunos intervalos nubosos y de cara a la madrugada del miércoles se mantiene la alerta por bajas temperaturas con 4 grados bajo cero entre las 5 y las 7 de la mañana. La del miércoles será una jornada también soleada en la que se prevé una subida de las máximas que alcanzarán los 9 grados a las 4 de la tarde. Turno ahora para las farmacias de guardia en Manzanares. Hoy martes es la de Ginés Antonio Pérez Fernández en la calle San Marcos número 53. Mañana miércoles a partir de las 9 y media de la mañana estará de guardia la farmacia de Clara Prado Díaz Santos en la carretera de La Solana número 15. Y estamos llegando ya al final de estos servicios informativos. Antes de la despedida repasamos nuevamente los titulares que nos deja este martes. Manzanares reúne a empresas de la región e importadores internacionales en el Food Business Meetings 2023 organizado por el gobierno de Castilla-La Mancha a través del IPEX. El alcalde ha animado a los importadores a hacer negocio con nuestras empresas entre las que participa Tos Frit. San Blas se vuelve a dar cita con la ciudadanía manzanareña. Las fiestas en honor a este obispo y mártir se celebran entre este miércoles y el viernes 3 de febrero. Convocado el tercer concurso gastronómico dedicado al potaje organizado por la asociación La Almorta tendrá lugar el domingo 19 de febrero en La Pérgola. Abierto el plazo de inscripción para el 31º concurso regional de comparsas y carrozas. Podrán participar 4 comparsas sin carroza y 4 carrozas con comparsa además de las agrupaciones locales. El fin de semana nos deja nuevas victorias del club baloncesto Manzanares, Humboldt Manzanares y Manzanares Fútbol Sala Juvenil, los equipos más en forma actualmente. Y hasta aquí el tiempo de información de Manzanares 10 Televisión. Las noticias regresan mañana a las 4 de la tarde en Manzanares 10 Televisión con una nueva edición de nuestros servicios informativos. Recuerden que pueden seguir toda nuestra programación en sus televisores y a través de redes sociales donde también pueden encontrar nuestros programas de producción propia para verlos cuando ustedes deseen. Nada más por hoy, que pasen una feliz jornada.